¿Cómo has pasado vacaciones? He pasado bien, he hecho muchas cosas, he aprovechado bien la familia, el sol también, que aquí falta un poco, he hecho muchas cosas con mis amigos, he jugado futebol, he andado en el cuadriciclo, en la playa, entonces ahí arreglé toda la energía para estar aquí muy contento y muy feliz. Fue muy bien, he jugado en el sol, que no hay mucho aquí. He jugado a la familia, a la familia, jugado a la futbol, he jugado en el cuadriciclo, fue increíble. ¿Zenita, el descanso de 10 puntos en el campeonato? ¿Cómo, para mi opinión, no rastrejarse los преимуществos? ¿Cómo te motivarías? La ventaja de Zenita es tener 10 puntos. ¿Cómo no perder esa ventaja? ¿Cómo es la última fase? Lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que luchar, luchar, hacer los partidos como fue lo último de la temporada. Y seguir ganando, porque lo que importa es hacer los 3 puntos y cuando viene también. Lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho hasta ahora. Luchar hasta el final de la temporada. Luchar hasta el final de la temporada. Luchar y ganar 3 puntos y ganar 3 puntos. ¿Qué es mejor para ti, jugar al fútbol por invierno como en Alemania o descansar como aquí en Rusia? No, cuando estaba en Alemania sabía que tenía que jugar, entonces tenía la cabeza tranquila. Y aquí también, pasado un mes de ventaja en casa y ahora vuelvo para hacer una nueva temporada también de 2020. Y es tranquilo. En Alemania estaba tranquilo. Yo sabía que no hay pausa, hay que jugar. Aquí también lo mismo. Yo estoy tranquilo. Estoy preparado para el año 2020. Y estoy preparado para continuar la carrera. ¿Quién de los enemigos se considera el principal de la temporada? ¿Crasnodar, Locomotiv, CSK, Rostov? ¿Qué rival piensas de concurrente más importante en ti? No, los cuatro que he dicho son concurrente porque ellos son un buen equipo. Pero nosotros que pensamos es hacer bien los partidos, como dice. No importa cuánto sea, tenemos que hacer los partidos, tenemos que ganar. No importa si en casa o fuera, tenemos que hacer nuestro punto. Todas las compañías que se llamaron y son concurrente son buenos proyectos, muy poderosos. Pero para nosotros lo más importante es pensar en su juego, победar, grabar los ojos, como ya lo dije. ¿Había alguna información en el verano? ¿Quién de vosotros querían Vasco da Gama? ¿Quién de vosotros querían? Había una información con Linguernos que Vasco da Gama quiere contarte contigo. ¿Quién de vosotros querían? ¿Quién de vosotros querían? ¿Quién de vosotros querían? No, ahí en Brasil donde vivo yo, tengo mucho acción de Flamengo, de Vasco, entonces la persona estaba preguntando si yo iba a Vasco, pero no. Dijo que no, estoy muy contento aquí en San Peterbú, a Denit. Estoy solo aquí cinco veces, entonces yo no pienso en salir de Denit ahora. Yo vivo en Brasil, muchos fans de Flamengo, Vasco da Gama. ¿Quién de vosotros querían ir a Vasco da Gama? Pero, claro, yo soy jugador de Zenit, solo 5 meses aquí. Y mi deseo es continuar aquí en la carrera. En el año 2019, salió un par de Zenit en la salida. ¿Ya cumpliste pasar estas emociones tristes o estas emociones que quedan con el equipo hasta la siguiente fase de Champions? No sabíamos que fue un último partido muy mal. Queríamos hacer muy bien, queríamos de pasado para jugar la Champions, pero no conseguimos hacer esto. Pero tenemos que dejar eso en el pasado, ahora es algo nuevo, tenemos que hacer las cosas nuevas. Lo que tenemos que hacer es aprender con las cosas que ya pasaron de Marcos. Ahora tenemos que hacer las cosas buenas, para que el año 2020 pueda terminar mejor. Sí, sabemos que no hemos conseguido cumplir la propuesta. Nosotros queríamos, pero nos, por сожалению, no hemos conseguido. Todo lo que necesitamos ahora es dejar la propuesta en el pasado, olvidar de las cosas y seguir adelante. Y hacer así, para que el año 2020 fue mejor. ¿Cómo hablamos con Valcom? 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 Sí, encontrar Valcom en su casa, hablamos un poco de la vida, cómo estaba mi niña, su familia también. Entonces fue un encuentro muy bueno, que cambiamos también la camiseta. Y hablamos un poco de la vida, cómo estaba ahí en nuestro estadio, ¿no? Con Valcom. Y jugamos también fútbol ahí juntos. Y así como siempre nos encontramos, siempre rímos mucho. Hablamos de las cosas que ha pasado ahí en la persona, las cosas que no son tanto de fútbol. Ellos hablamos muy bien, nos hablamos sobre la vida, sobre lo que hacía la vida. Y en el lugar de mi padre, y él me preguntó, como lo nuevo en Zenita. Como si hay este nuevo estadio. Lo Karas y jugamos al fútbol. Y también cuando conversamos, las personas que siempre son muy bien momentos de parte del fútbol, y siempre siempre son muy divertidos. Y nos hablar de las cosas que nos preocupa con Valcom, porque por todo nuestro mundo hay es mucho más. ¡Gracias!